Este es Gigliotti, señoras y señores, cronómetro en cero, que lindo que es volver a verte fútbol, ya están jugando Boca, Boca y Atlético de Rafaela. Menota larga que mandaba Grana para que vaya a buscarla de cabeza Gigliotti, el que sacaba de cabeza era Víctor, uno de los centrales que tiene el equipo de Sensini. Castellani, Carrizo, Zárate por izquierda libre, ahí viene para Zárate, si mete al centro está Gigliotti, Caleri, viene al centro, señoras y señores, es algo atlético de Rafaela. Esto es tiro de esquina, no, esto es saque de arco lo que marca Maglio, saque de arco para el equipo de Sensini. Veamos la proyección de Zárate, el centro de zurda hacia adentro se la lleva puesta Caleri, finalmente, hay un defensor primero que quiere mandar la pelota al córner. Pero es Caleri el que alcanza a tocarla. La sacaba como podía Gómez, Carrizo, de frente está Zárate, lo va a encarar Carrizo. Carrizo, Gigliotti, Caleri que la buscaba, señoras y señores, el arquero, sí, el arquero Conde cuando entraba por el segundo palo, Caleri, que quiere marcar su primer gol en Boca. Conde la manda al córner, esto por ahora sigue cero a cero. Carrizo que es el más activo mete un muy buen centro. Hay mucho viento, pero está buscando pegarle desde lejos por allá al jugador. Gómez quiere darle, esto está cero a cero. Se desvía, gol, Gómez, gol, de Atlético de Rafaela. Se quedó inmóvil Orión, ¿por qué? Porque se dio cuenta que la pelota se metía en el otro palo. No puede hacer nada el arquero de Boca. La pelota pega en la cabeza del hombre que está a la izquierda de la barrera. Le cambia la trayectoria al arquero y se mete junto al palo. Y Rafaela encuentra un gol en este tiro libre. Sin haber hecho mucho. Castellani que la está recuperando, acá se viene Zárate. El que va abierto por izquierda es Carrizo. El centro es de Zárate. El arquero, señoras y señores, cuando cabeceaba antes Caleri. El arquero Conde acaba de salvar al equipo de Sensini. Después el rebote no le quedó, fue en salida. El árbitro dice que es saque de arco. Los hombres de Atlético de Rafaela le piden que amonete. Fue en salida, se levanta y dice qué pasó. Conde salvó a Rafaela porque con los pies evita la posibilidad de que el jugador de Boca capture el rebote. Cabezazo con el pie. Casi instintivamente el arquero uruguayo evita el gol. Primero para el cabezazo y después con la pierna derecha la desvía y la aleja del área, no parece. Falta sobre fue en salida que se queda mirando. Empieza a impacientarse el público de Boca con algunos jugadores en este segundo tiempo. Y Bianchi también. Devolvía la pelota. Señoras y señores, muy mal para Boca. Si la hacen bien, tiene el gol González. González, 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 González. Cantalo, 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 cantalo. Gol. De Atlético de Rafaela. De esta jugada, de esta jugada, de la proyección del hombre de Rafaela que viene por la derecha, que es de Petris, le cruza la pelota a González, que tiene que acomodarse nada más, perfilarse para pegarle con la cara interna del pie derecho y someter a un Orión desguarrecido. Orión no tenía defensa. Estaba solo el delantero de Rafaela con pelota dominada y el 2 a 0. Tiene jugadores altos, Boca buscando de cabeza. Carrizo para tirarlo. La busca Balcata Díaz. Le va a quedar para Castelani. El arquero rebote. Y otra vez con la pelota el arquero. El arquero Conde acaba de salvar. Atlético de Rafaela. Que sigue ganándole aquí a Boca. En la bombonera por 2 a 0. Después de una serie de imprecisiones. Allí, para pegarle de derecha fuerte, estaba bien ubicado Conde. Da la sensación de que estaba fuera de juego el hombre de Boca. Cuando parte el tiro de Castelani y después viene el rechazo de Conde. Pasó un susto el buen arquero uruguayo que tuvo un par de atajadas de mérito. Chávez. Señoras y señores, Chávez. El ex-hombre de Banfield intentó. Recuperaba la pelota Magallán. Lo buscaban a Caleri. Se la lleva a Costa. A Costa. A Costa. Caleri, 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 Caleri. El mejor intento colectivo de Boca en bastante cantidad de tiempo. Por lo menos la mejor del segundo tiempo. Bravo. Grana. Carrizo. 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 Grana. Grana. Para mí, la pelota termina rebotando en Grana. Maglio marca tiro de esquina y es para Boca. Que sueña con descontar. Por lo menos fuera arriba. El centro contra el área. Chávez que la buscaba. ¿Sabes que creo que cuando giró? Sí. La pelota le terminó pegando en la nuca. Sí. Uy, qué mal parado Boca. Mal parado Boca. Señoras y señores. Y la hace bien Rafaela. Tiene el tercero. Tiene el tercero. Paul Fernández. Paul Fernández. Sigue Paul Fernández. Orión que salía. El rebote lo va a quedar otra vez ahora para que salga el atlético de Rafaela. Este es Montiel. A ver qué hace. Entra el gol para Paul Fernández. Gol. De atlético de Rafaela. Paul Fernández que no lo grita. La defensa de Boca con la línea de cuatro completa. No es que se quedó con los dos agueros centrales. No. Llega hasta el fondo el hombre de Rafaela. La pelota rebota en Orión. Y vuelta a empezar. Porque Rafaela sigue teniendo tres hombres contra tres. El toque atrás. Fernández lo toma caminando hacia el medio Orión. Y el partido se pone tres a cero. Un resultado por el que Rafaela hizo bastante a la hora de aprovechar los horrores del fondo de Boca. Ahí está el toque. Una acción parecida al segundo gol. En este caso había un par de hombres más de Boca cerca de Orión. Pero en el segundo gol Orión estaba libre. Y Rafaela en un resultado impensado provoca esto. Que ya algunos hinchas de Boca dejen el estadio. Porque estamos llegando a la media hora del segundo tiempo y el partido parece definido. Acosta para tirarlo al centro al área. Castellani que la buscaba y no podía. Le quedó para Chávez. El arquero Conde. En dos tiempos y la tiene el arquero Conde. La pelota fue dirigida hacia donde estaba ubicado Conde. El remate sin recorrido de la pierna de Chávez y la respuesta de Conde. La pelota parada la maneja Castellani. Está con ganas de pegarle. Le pegó al arco el arquero Conde. Otra vez en dos tiempos. Grana. Grana. Castellani que le va a pegar. Castellani que no se animó. Grana. De frente está Carrizo. Grana. Conde de Chávez. Está claro que no es la tarde noche de Boca. Señoras y señores. Histórico Atlético de Rafaela con esta última jugada de Boca. La respuesta de Conde en el último momento del partido. Boca no puede ni siquiera descontar. Atlético de Rafaela le ganó a Boca por 3 a 0. Una gran victoria del equipo de Sensini aquí en La Bombonera. La respuesta de Conde en la segunda jugada de Boca. La respuesta de Conde en la segunda jugada de Boca. La respuesta de Conde en la segunda jugada de Boca. La respuesta de Conde en la segunda jugada de Boca. La respuesta de Conde en la segunda jugada de Boca. La respuesta de Conde en la segunda jugada de Boca.